¿Por qué les asusta que los investiguen? Al contrario, deberían pedir que se esclarezcan todos los hechos que según ellos son rumores para así tratar de limpiar su reputación, ¿no? Vicente Fox Quesada, cada vez más nervioso, llama a sus seguidores a no salir a votar este 1 de agosto. ¿Asegura que sería tirar nuestro dinero a la basura? Pues sí, efectivamente, ustedes tendrían que regresar todo el dinero que se llevaron y se quedarían sin nada. Muy probablemente hasta dormirían en una celda. Entendemos su miedo, Vicente. A fin de cuentas, ustedes nunca se imaginaron que iba a llegar un día un presidente que los iba a exhibir. Nunca se imaginaron que las leyes se iban a voltear para proteger al pueblo de ustedes mismos. Te recuerdo, Vicente Fox, que la gente confió en ti. En su momento pensamos que venías a salvarnos del PRI. Fuiste el candidato más votado en 20 de 32 estados de la república y al final resultaste ser la misma gata pero revolcada. O bien dinos, ¿de dónde salió el dinero para la construcción del centro Fox? ¿Cómo crecieron mágicamente los negocios de Marta Sagún y de tus hijos? ¿A poco crees que se nos olvida que había un montón de transferencias desconocidas en las cuentas de tu esposa? Qué curioso, ¿no? Llegaron sin dinero y se fueron con una fortuna. En aquel entonces, la Procuraduría General de la República empezó a investigar tus cuentas y tus propiedades y las de tu familia más cercana. Por eso terminaste negociando con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Después de haber comprobado inconsistencias por más de 27 millones, el señor se retira con una pensión, según él, de 130 mil pesos al mes. ¿Qué tal? ¿Llegó al poder con engaños? ¿Traicionó a la democracia? Porque él mismo ha confesado que movió los hilos necesarios para que Felipe Calderón llegara a la presidencia. ¡Claro que tiene miedo! Por eso tanto berrinche. Ahora, con sus mensajes llenos de faltas de ortografía, el señor, que quién sabe cuántos estudios dice tener, manda a decir a los mexicanos que no salgan a participar en la consulta ciudadana. El pueblo es sabio y vamos a poner la basura en su lugar, porque ya estuvo bueno de tapaderas. Se necesita que el 40% de los mexicanos salga a participar para que la consulta ciudadana sea válida. Podría ser un rotundo y costoso fracaso si no participan por lo menos 37 millones de mexicanos. Algunos dicen que será imposible, porque en el 2018, cuando más unidos habíamos estado, se contaron 30.11 millones de votos. Pero ya pasaron tres años, ya somos más. Y entre todos, haremos suceder lo que parece imposible. Para poner frente a la justicia a los más grandes saqueadores de este país. Y para los que vienen, que puedan entender ese mensaje de que aquí en México ya no se usa venir a enriquecerse a costa de los mexicanos. Y para los que vienen, que están enriquecerse a costa de los mexicanos.